...aproximaciones, lleva por título Aproximaciones a las mediciones puestas en valor y dignificación del trabajo cultural. Tenemos como participantes Marisol Facuse, José Osorio, Eva Vera y Modera Carolina Galea, que es la directora del Departamento de Estudios del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y a Carolina le voy a dejar, ella va a presentar a cada una de las panelistas. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Les agradezco el que estén hoy día acá, justamente en este encuentro CHEC, donde tenemos este primer panel de conversación, donde vamos a hablar justamente de lo que sería la aproximación a las mediciones puesta en valor y dignificación del trabajo cultural. Un tema también que es bastante importante para el Ministerio, un tema prioritario también en la agenda, no solamente de las culturas, sino que en la agenda también a nivel país. Por lo tanto, aquí con estos flamantes invitados e invitadas, esperamos tener una grata conversación. Yo quería pedir ahí los textos que no me llegaron por mail. Perdón el chascarro, pero a veces suceden estas cosas de la tecnología. Para poder presentarles además a nuestras invitadas y nuestro invitado, que además pertenecen a áreas bastante diversas entre sí, por lo tanto esperamos que esto ayude justamente a enriquecer esta conversación. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a presentar acá, en primer lugar, a Marisol Facuse, quien está acá sentada en el medio de la mesa. Ella es doctora en Sociología del Arte y la Cultura, además de máster en Sociología del Arte y el Imaginario, magíster en Filosofía y socióloga en la Universidad de Concepción, profesora social del Departamento de Sociología de las Facultades de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y coordinadora del Núcleo de Sociología del Arte y de las Prácticas Culturales. Acá ella ha trabajado además en varios estudios e investigaciones que se han hecho también acerca de los temas relacionados a trabajo cultural, por lo tanto va a ser bastante interesante poder justamente escuchar su presentación y por supuesto su experiencia. También estamos acá con... Voy a agrandar un poquito la letra porque la edad... Bien, también estamos acá con Eva Vera, acá a mi lado. Eva es historiadora del arte y realizadora audiovisual, cinematógrafa en los largometrajes Femme Rock Dogs del 2010 y El Despertar de Camila del 2018. Es gestora en Nosotras Audiovisuales desde el año 2020. Directora además general en la Casa Productora La Alborada Film, donde desarrolla diversos proyectos audiovisuales a partir de la temática de género. Y finalmente presentarles a José Osorio, quien es director de la Escuela de Artes y Oficios Fermín Vivaceta, cierto que es una institución bastante ya reconocida en el ámbito del patrimonio, presidente nacional de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales y consejero además del Consejo de Monumentos Nacionales en representación justamente de las asociaciones y barrios patrimoniales. Así que les pido ahí un aplauso para nuestros invitados. Gracias. Bien, entonces para iniciar, primero como una breve introducción, ¿por qué hablar de trabajo cultural? Cierto, en este caso es importante justamente porque la condición de trabajo, cierto, es un factor fundamental en el desarrollo de las personas. No solamente pensando, cierto, en términos de subsistencia o en términos económicos, sino que también tiene otras dimensiones que son parte también del desarrollo, en definitiva, personal o del desarrollo, cierto, de una perspectiva más sistémica. Por lo tanto, desde ese lugar, cierto, y también pensando que cuando hablamos de trabajo cultural, cierto, es una dupla que no siempre ha estado en nuestro vocabulario, que no siempre ha tenido el impulso, cierto, que tiene hoy día. Por lo tanto, es interesante justamente acercarnos un poco a lo que ha sido esta reflexión, a lo que ha sido también la información que se ha levantado tanto desde la academia, desde los estudios, pero también el gran trabajo que han hecho las organizaciones, sea sindicatos, sean gremios, sean también organizaciones que, que desde la perspectiva de la formación, desde la perspectiva de la asociatividad, han aportado justamente con este gran compromiso para que hoy el tema sea un tema justamente relevante e importante. Así que, en base a eso, quisiera, como una primera ronda, cierto, dejar que nuestras invitadas e invitados puedan justamente contarnos su trabajo, qué es lo que ellos realizan y cómo desde ese lugar, cierto, ellos han pensado esta puesta en valor y esta dignificación del trabajo cultural. Marisol, si quieres partir. Cuéntame cuántos minutos tengo para hacer esta reunión de intervención. Sería ideal, como cinco minutos por panelista. Sí, perfecto. Ok. Entonces, bueno, voy a intentar ser breve y después redondear, a lo mejor si hay tiempo. Bueno, quería comentar primero un concepto que, o más bien un programa de investigación que se está trabajando de distintas formas por algunos equipos en el mundo, que es el de valor social de la cultura. Es decir, entender un poco lo que decía el expositor de la mañana, el aporte que hacen las artes, la cultura y el patrimonio a las sociedades, a las comunidades. Hay un proyecto que recientemente cerró el profesor Arturo Rodríguez Morató de la Universidad de Barcelona, que se llama así, el valor social de la cultura. Y a mí me gusta mucho ese trabajo, lo pueden consultar, están los resultados en línea. Es un proyecto Horizon, se llama Uncharted, y lo que trabaja, lo que se preguntaba en distintas capitales europeas, era cuáles son los efectos de la cultura, tanto individuales como colectivos, que tienen que ver con cómo la participación cultural puede promover el bienestar, de manera general en las comunidades, las formas de aprender, puede agilizar las formas de aprender, puede hacer seres humanos más sociables, más responsables, puede promover la tolerancia y la participación ciudadana. No de manera como general, sino que esto con indicadores, pero indicadores que más allá de la rentabilidad, es decir, el valor social ha entendido de una manera mucho más compleja. Después, los efectos colectivos, como la cultura y las artes generan identidad, sentido de pertenencia, cómo promueve la inclusión, la cohesión social, que es un tema que hoy día tenemos ahí muy candente en nuestro país, ¿no es cierto?, la cuestión de la fractura, la fragmentación. Cómo también la pluralidad, la diversidad de repertorios culturales promueve y puede reorientar las políticas culturales y la política pública de manera general, y crear una hoja de ruta para la política cultural y favorecer la diversidad y la pluralidad de valores. Ese es un proyecto que les invito a revisar, que a mí me parece bien interesante, que puede aportar mucho para pensar en el valor del trabajo artístico. Y el otro es uno que se llama Harry Well, y que me parece bien interesante, está abierto, puede ser interesante para José, que tiene que ver específicamente cómo el patrimonio cultural se puede asociar al bienestar social, ya, a indicadores de bienestar social. Cómo la inversión pública en patrimonio puede influenciar el bienestar de la sociedad, pensar en métodos, evidencias, econometrías, modelos, big data, etcétera, dato empírico que muestre el aporte del patrimonio cultural al bienestar social a través de estudios de casos, etcétera. Eso es un primer rango que quería dejar acá. Cuéntame si tengo tiempo, si no, el otro lo abordo en una siguiente intervención. El segundo es el concepto de trabajo decente, que es un concepto que lo define la OIT, ¿no es cierto?, en el 2019, y que dice que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral, la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para la familia. Lo pueden revisar, pero aquí yo quería poner, dejar en la discusión representaciones sociales, representaciones simbólicas e imaginarios del arte y trabajo en donde se opone arte y trabajo. Hay un cuento muy conocido de la Fontaine que se llama La cigarra y la hormiga, que es terrible, a mi modo de ver es terrible, porque justamente ahí se contrapone, pero que a la vez es muy interesante porque muestra cómo, por un lado, el trabajo se concibe como el esfuerzo, la penuria, pero al mismo tiempo la ganancia, todo trabajo amerita salario, y el arte se considera como el reino del ocio, de la entretención, del placer, del tiempo para sí, pero del tiempo improductivo. Entonces, eso también lo quería dejar acá como, porque creo que por eso mismo, el tema, por ejemplo, de trabajo decente, pocas veces lo asociamos a condiciones laborales de los artistas, ¿no es cierto? Nadie se pregunta, por ejemplo, por la protección social, o pocas veces nos preguntamos por la cuestión de la protección social, de la seguridad en el lugar de trabajo, todas esas cosas que se asocian mucho más a los trabajos más clásicos. Y estos trabajos que tienen que ver con una dimensión inmaterial, creativa, quedan como en un limbo de esos temas mucho más materiales, como la seguridad, la protección. Y por último, el buen vivir, que lo puedo dejar ahí nada más para continuar y para escuchar a mis compañeras de mesa. ¿Está bien, Karina, con los tiempos? Sí, ya. Muchas gracias, Marisol. Eva, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo pertenezco a una organización que se llama Nosotras Audiovisuales, que sus miembros son mujeres o diversidades del género. Nosotras llevamos ya casi, nacimos en el 2016, pero ahora hace poco nos hicimos asociación legal. Entonces, estamos como en ese proceso de pasar de ser una organización sin personalidad jurídica a ahora hacerlo. Entonces, estamos ahora en ese proceso. Nosotras tenemos como cuatro líneas de acción. Por un lado, una línea de acción política que tiene que ver con el trabajo que se hace en términos de políticas culturales, con el ministerio en relación a las materias del audiovisual, específicamente de género. Porque, bueno, no lo mencioné antes, pero somos una organización feminista. Por otro lado, está el tema de la formación. Hacemos talleres de formación para mujeres y diversidades, también centrado mucho en el tema del territorio. Entendiendo que nuestras compañeras y compañeres de otras regiones, que no sean la metropolitana, no tienen las mismas posibilidades que las personas que trabajamos en esta región. Y que también se concentra la mayoría de los trabajadores y trabajar audiovisuales acá, ¿no? Por otro lado, está el tema de la investigación, en donde también hacemos como, hemos hecho diferentes proyectos en relación a eso, que vamos a hablar en un rato más de eso. Y de realización, que tiene que ver con cómo nosotras levantamos cierta realización audiovisuales en función de la visibilización de las trabajadoras y diversidades del género, mujeres y diversidades del género. Gracias, Eva. ¿José? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación a poder problematizar estas temáticas. Bueno, me presento, complemento la presentación que se hizo al comienzo. Soy José Osorio, soy del barrio Yungay, dirigente del barrio a propósito de toda la patrimonialización de ese sector y que eso ha dado pie después a varias posibilidades. Una de ellas, articular un movimiento de carácter nacional o plurinacional, en el cual diversas comunidades han tomado el tema del patrimonio como eje para el desarrollo de sus comunidades, a partir de la particularidad que tiene cada uno de estos territorios y de la forma en cómo se organizan estas comunidades. Eso ha derivado en una organización o una red de carácter nacional, de Arica Puntarán, en la cual participamos cerca de 180 socios, socias, y bueno, en el tiempo esto va creciendo. Varios de ellos y de ellas son organizaciones que como tal entran a esta red o a esta asociación. Y con ello hemos tratado de incidir en varios temas de política pública, además de los temas locales, sectoriales. Uno de ellos fue la creación del Ministerio, en el 2014, que presentamos un proyecto de ley en función de algunas temáticas de la estructura del Ministerio, y que finalmente en febrero del 2018, cuando se publica en el diario oficial, al menos desde nuestra óptica hubo algunos temas importantes que se consiguieron, entre otros que el Ministerio lleva el concepto de patrimonio, culturas, artes y patrimonio. Hasta antes de eso y hasta antes de la consulta indígena, nosotros más la consulta indígena, le dimos nombre o le agregamos un nombre a este Ministerio que nos parecía importante visibilizar. Entonces en ese camino hemos ido desarrollando una estrategia de incidencia en la política pública, con ese y dos proyectos de ley posteriores, luego con una propuesta en el texto no aprobado de la nueva Constitución, artículo 101, obra de todas estas comunidades que presentaron una propuesta de texto y que no habiendo sido aprobada esa Constitución, indudablemente vamos a insistir en lo que venga para el futuro, no sabemos respecto a la importancia que el patrimonio sea un derecho. Dentro de eso, o de ese sistema que es bastante amplio, grande, gigante, nos ha, o me ha tocado, digamos, liderar una iniciativa que se conecta con el patrimonio, con la cultura, con los oficios, y que es la Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Viva Z, iniciativa que nace en el barrio Yunga el año 2009, en abril del 2009, con la cual hemos ido generando un proceso de rescate de oficios ligados al patrimonio, principalmente, o a los diversos patrimonios, en función de la capacitación y entrega de conocimientos de cada una de estas áreas que nos ha parecido pertinente. Primero, como un ejercicio muy de un barrio específico, que era el barrio Yunga, y que una vez que logra la declaratoria de zona típica, el año 2009, utilizando la ley de monumentos nacionales, nos preguntamos, bueno, está bien, aquí tenemos un decreto, pero ¿cómo seguimos más adelante? ¿Cómo mantenemos las casas que hay, que mayoritariamente, por ejemplo, son de adobe, o que tienen una rica carpintería, o el uso del yeso, el uso de la cal? Y con esa pregunta o esa inquietud, nace la idea de fundar una escuela de oficios. Y a esa escuela le dimos un nombre, nos hicimos cargo de la herencia también, a propósito de que en 1992, en nuestro país, hubo una escuela de oficios que se llamó Escuela Taller de Santiago, producto de todo un plan que la Agencia de Cooperación Española instaló en América Latina. Muchas de esas escuelas todavía existen en América Latina, en Bogotá, en Cuba, en La Habana, en México, en distintos lugares, y en Chile, por los procesos de presión inmobiliaria que se iniciaron en los años 90, esa escuela murió porque dependía del alcalde de ese momento, el señor Rabinet, que no le dio sustento o continuidad a un proceso que en el resto de América Latina siguió adelante. Entonces, tomando esa herencia, tomando la herencia de las escuelas de artes y oficios que existían en nuestro país en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX, nos dimos a la tarea de generar una iniciativa en esa línea. Y con la escuela hemos navegado durante todos estos años tratando de que este espacio que creamos en Barro Yunga y que estamos dentro de una institución pública, dentro del Museo de Arte Contemporáneo del Parque Quinta Normal, que pertenece a la Universidad de Chile, que esta iniciativa pueda ser una iniciativa detonante de procesos también en otros territorios donde el tema de los oficios es un tema también relevante para nuestras comunidades. Y así hemos tratado de sembrar la idea de estas escuelas con su concepto de aprender haciendo en todo nuestro país, o al menos en 11 puntos del país, donde con organizaciones locales hemos intentado generar ahí un esfuerzo en esa línea. Indudablemente aquí el tema de la política pública es lo que nos tiene, llamémoslo, en tensión, a propósito de que consideramos que esto debe entrar a la política pública con mayor fuerza. Indudablemente en los últimos 10 años había un cambio, sobre todo en el ámbito del patrimonio, donde recursos que antes no habían, hoy día sí los hay, donde políticas que antes no existían, hoy día empiezan a existir poco a poco. En distintas instituciones del ámbito público, no solamente en el Mincap. Y eso nos da una oportunidad de poder generar un sistema que es la, en definitiva, como la demanda o la propuesta que creemos que tiene que instalarse en la política pública en nuestro país, tanto en el ámbito de la educación, educación en oficios, como parte del sistema educacional, y cómo eso se liga con el trabajo, y ahí nos encontramos con la reflexión de hoy día, a propósito de articular también otras instancias, desde el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Capacitación, el CENSE, y otras instancias de política pública que pueden aportar a que esto no solamente sea un ejercicio, digamos, de nostalgia, solo de nostalgia del oficio, sino que sea un ejercicio de soberanía que permita que a partir de eso, en muchos territorios del país, en muchos barrios o lugares, este ejercicio pueda ser también motor de economía local. Y para ser motor de una economía local requiere de un sistema de apoyo que permita que eso genere, o de base mínima, digamos, para que pueda esto avanzar con mayor fuerza en la política pública. Entonces, de ese mundo es el que yo vengo, del cual he estado participando desde el año 2005, la escuela desde el año 2009, la Asociación de Barrios desde el año 2010, tratando, como les decía, de incidir en esa política pública para nosotros tan relevante este tipo de conversaciones. Muchas gracias, José. Bueno, ahí, aprovechando ya como esta presentación de cada una de las y de nuestros invitados, invitadas, me gustaría como entrar un poquito más ahora como en los temas, ¿no? Y en lo que ustedes, las experiencias que cada una de ustedes posee. Entonces, quisiera partir un poco aquí con Marisol, justamente preguntándote por un tema que pusiste en el tapete, que tiene que ver con el valorar, justamente. Y dentro del valorar, ¿cierto?, hay un tema no menor, que tiene que ver justamente con el medir. Entonces, tú propones, ¿cierto?, ahora que lo comentas, a propósito del valor social de la cultura, justamente hablas de indicadores que, por así decirlo, no se piensan muchamente como algo propiamente, en general no se piensan como algo propiamente del trabajo. ¿Cierto?, estamos hablando de cohesión social, estamos hablando del aporte de la cultura, de un valor agregado, tal vez. Entonces, quisiéramos pedirte si nos puedes ahondar un poco también, y por qué también cuando hablamos de cultura, ¿cierto?, terminamos justamente teniendo que recurrir de pronto, o siendo necesario también hablar de esto para poner en el tapete la importancia que tiene el trabajo que se realiza en el sector. Gracias. Bueno, yo creo que, y de hecho lo he visto acá en este proyecto, yo no participo solamente, soy, conozco al profesor Arturo, entonces ahí voy leyendo y aprendiendo también, porque no soy especialista en economía, pero justamente lo que ellos se propusieron es buscar valores no economicistas, buscar valorar en otros términos, aunque también los ingenieros y creo que los economistas pueden ver el valor de eso, porque también en salud mental, por ejemplo, si uno piensa el valor en un largo plazo, que en la misma pandemia significó, ¿no es cierto?, tener acceso a contenido, cómo eso se tradujo, por ejemplo, en mantener la salud mental medianamente flotando, digamos, de población a nivel global, eso también se puede cuantificar en valores en términos económicos, pero lo que yo creo que es importante es salirnos de la matriz economicista para valorar en otros términos el bienestar o, por ejemplo, la cohesión o tener una narrativa o participar de una narrativa común sobre quienes somos como sociedad o imaginarios de futuro y eso el valor de la cultura de las trabajadoras y trabajadores de la cultura y del patrimonio de los artes es inestimable. Entonces, pero la cosa es poder estimarlo, yo creo que hay un trabajo de las ciencias sociales en el que tienen un lugar fundamental los trabajadores y trabajadoras, los profesionales como tú o como ustedes, en pensar y en crear indicadores no economicistas, pero que tienen que ver con esta otra dimensión inmaterial, pero que es importantísima porque finalmente nos permite pensar en este último concepto que traía, que es el de buen vivir, que es una forma de pensar, pero fuera de la matriz más occidental. Buen vivir es un concepto latinoamericano que los pueblos originarios le aportan a la discusión actual sobre sustentabilidad, cómo pensamos el futuro desde un punto de vista global, pero también con esos aportes de los pueblos originarios. Y Celio Turino, que lo han invitado varias veces acá, es un grande del pensamiento de gestión cultural, desarrollo comunitario, lo que dice es que el buen vivir no es una alternativa, no es una forma de desarrollo, no es una alternativa a la idea misma de desarrollo, es repensar ese modelo de desarrollo, especialmente en un momento particular del capitalismo. Dice, el capitalismo pensó la sociedad en base a tres ideas, explotación, acumulación y separación. Y para la forma de pensar de los pueblos originarios, el buen vivir, piensa el mundo de otra forma, la buena forma de vivir en casa, dice te copora, o suma y causau, buen vivir en quecho. También se basa en tres ideas muy diferentes, tres armonías, armonía del individuo consigo mismo, armonía del individuo con la comunidad, de la comunidad con los demás seres que habitan el planeta. Entonces, yo creo que, por ejemplo, patrimonio, las personas que están trabajando patrimonio, en acción, en pensamiento, están rompiendo esos clivajes, por ejemplo, entre patrimonio material e inmaterial, entre patrimonio natural y cultural, porque finalmente el cambio climático, la crisis, todas las crisis, la guerra, la salud mental, todo lo que estamos enfrentando ahora, después de la pandemia, es una cuestión que tenemos que pensarla de forma integrada. Entonces, los trabajadores de la cultura también son trabajadores de la salud, en cierta forma. También son trabajadores por el medio ambiente y por la sustentabilidad. Entonces, yo creo que, ¿de qué manera? Yo creo que es trabajo de los sociólogos, sociólogas, antropólogos, gestores, profesionales de la cultura, pero también los propios trabajadores de la cultura, pensar en indicadores no economicistas para medir estos aspectos. Cómo vivimos mejor juntes, todo lo que nos ha costado como país salir de la fractura de un golpe de Estado, vamos a los 50 años de memoria, todo lo que nos ha costado reconstituirnos, repensarnos, por ejemplo, el concepto de plurinacionalidad, cómo eso generó tanta incertidumbre, confusión, finalmente costó mucho llegar a algo, y estamos ahí, como en ese pantano de no poder ponernos de acuerdo. Yo creo que ahí los repertorios culturales son fundamentales para generar un diálogo y también una diversidad de valores, que eso me parece muy importante. Gracias, Marisol. Qué interesante lo que planteas, también pensando en que el concepto de trabajo en general también está en crisis, pensando también en todos los cambios que hay hoy en día, y también con otros movimientos sociales que han emergido con mucha fuerza, como el caso del feminismo, y ahí quisiera justamente preguntarle a Eva que nos pudiera hablar un poco del trabajo de NOA en torno a la visibilización, justamente de la mujer en el ámbito del trabajo. Sí, nosotras tenemos un directorio web donde convocamos a compañeras y compañeres audiovisuales a que se inscribieran, porque nos pasa mucho que la brecha de género en audiovisual es muy grande, y generalmente son las mujeres las que tienen menos trabajo y las que también se les paga menos. Entonces, una de las misiones de NOA es visibilizar el trabajo. Entonces, a partir de esa misión, de ese objetivo, nace el directorio, donde muchas compañeras se pudieron inscribir y se pueden seguir inscribiendo, con la idea de que nos pasaba mucho que se decía que no había mujeres. O sea, partíamos de la base que se decía que no había mujeres y finalmente nosotros audiovisuales empiezan a crear una red desde el 2016 a partir de un Facebook, de un grupo cerrado, y uno empieza, y nosotras lo empezamos a reconocer entre nosotras mismas. Y te empiezas a dar cuenta de que son muchas, hay como 3.000 en el grupo de Facebook. Nosotras somos más o menos como 30, entre 30 y 40 que estamos como entre las comisiones que tenemos de trabajo activas. Y ahora, como con los que les comentaba hace un rato, de la asociación, queremos como seguir creciendo, ¿no? Entonces, en este sentido, un poco retomando lo que decía Marisol, el tema del buen vivir, también el tema del buen vivir, cómo pensarlo para los trabajadores, porque, o sea, cómo los trabajadores de la cultura que dan un buen vivir para el resto de las personas a través del arte, cómo ellos no tienen un buen vivir, ellas no tienen un buen vivir. Y ya de esa precarización que tenemos todo el sector, pensar en que las mujeres y diversidades del género tienen más aún precarización. O sea, eso se pudo ver, por ejemplo, en la pandemia. Nosotras hicimos investigación y preguntamos cuáles eran las condiciones de nuestras compañeras. Y nuestras compañeras que, por ejemplo, eran monoparentales, que estaban a cargo de sus hijos e hijas, no podían salir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa precarización del mundo laboral de las artes, pero sumándole el tema de género? Y por ahí nosotras como que tratamos de generar políticas públicas, de generar visibilización a través de los trabajos que hacemos. Uno de esos es el directorio. Pero ese es como creo que es un tema muy... Que sigue siendo hoy, 2022, sigue habiendo diferencia de salario para mujeres. Sigue habiendo menos salario para mujeres. Y es algo que aún tenemos que seguir discutiendo como movimiento feminista. Totalmente. Gracias, Eva. Y a propósito de lo que comentas, esto de ir tensando esos márgenes, ¿cierto? Justamente para ampliar el concepto, para mostrar esta invisibilización. Quería ahí también un poco preguntarle a José respecto de un punto que pusiste, que comentaste, José, que tiene que ver justamente con el tema de la formación, con hablar de los oficios, ¿cierto? Y de pronto también incluso pensando en lo que implica la transmisión. Y tal vez dinámica, ¿cierto? Que probablemente dentro de la lógica del trabajo no neoliberal, como lo comenta Marisol, quedan un poco excluidos. Entonces, quería ahí preguntarte cómo ha sido también la experiencia de la escuela, qué rol ha cumplido también en torno, en este caso, al trabajo. Sí, bueno, en el caso de la escuela, nosotros hemos ido avanzando la idea de poder generar una malla programática, por llamarlo de alguna forma, en la cual primero partimos con iniciativas de transmisión a partir de proyectos específicos que desarrollamos. Y ahí caben desde los proyectos que uno puede hacer, me imagino que muchos y muchas lo han hecho, en el Fondar, en el Fondo del Patrimonio, en fondos municipales, etcétera. Pero poco a poco nos fuimos convenciendo de que manteniendo eso, manteniendo también muchas veces el trabajo de autogestión, a propósito de maestros que quieren enseñar y su necesidad es seguir transmitiendo, digamos, el oficio del cual practican o han estado toda su vida. Entonces, el modelo relacionado con fondos concursables, el modelo relacionado con autogestión, a propósito que a veces no necesariamente el recurso financiero es el que está en la mesa, sino que son recursos relacionados con las relaciones que se construyen entre personas. Pero nos fuimos convenciendo de que era necesario de que esto tuviese una salida también desde algún espacio de política pública. Y ahí, de alguna forma, llegamos al Servicio Nacional de Capacitación, al CENSE, y dijimos, bueno, ¿por qué no se puede enseñar este tipo de oficios ligados al patrimonio utilizando una política pública como es los programas que tiene CENSE? Y dijimos, bueno, si no se ha hecho es porque quizás no hubo la necesidad. Pero indudablemente, como ha habido un cambio cultural, porque eso es parte de lo que ha pasado en los últimos 10 años, si usted revisa las cifras del Día del Patrimonio de hace 10 años, se hacían 100 actividades. Hace 20 años, cuando comenzó el Día del Patrimonio, se hacían 17 actividades. Este año se hicieron 2.200. Eso quiere decir que en los últimos 10 años ha habido un crecimiento de 100 a 2.200, un crecimiento que es expresión de algo. Y ese algo es un cambio cultural que se ha ido generando en nuestra sociedad respecto a la valoración del patrimonio en sus diversas dimensiones. Entonces dijimos, bueno, si antes no era tan importante la lucha de un barrio por el tema patrimonial, era como algo anecdótico. Hoy día ya se transforma en una necesidad y hoy día en Chile hay 150 barrios que son patrimoniales, es más de medio millón de habitantes, a propósito de las cifras y los estudios que es necesario hacer. En esta comuna, la mitad de la comuna está declarada zona patrimonial por la ley de monumentos nacionales. De sus 2.000 hectáreas que tiene la comuna de Santiago, 1.000 hectáreas están declaradas zona típica o pintoresca, como dice la ley. En definitiva, barrios que están protegidos por esta ley. Entonces estamos hablando de un... Y esto yo lo extrapolo también a otros lugares en el país, no solamente el centro del país. Entonces, se ha ido generando un cambio cultural y en el ámbito de los oficios es importante seguir profundizando ese cambio cultural. Entonces nos fuimos a CENSE, bajo la lógica de CENSE, armamos la fundación que solicita CENSE con características Dotec, nos involucramos en un programa especial y hoy día estamos ejecutando tres cursos, uno de carpintería patrimonial, de albañinería patrimonial y otro ligado con la sustentabilidad a propósito de los paneles solares fotovoltaicos. Entonces, utilizamos esa política pública para insertar un tema que no estaba y que nadie lo estaba proponiendo, que eran estos oficios, al menos los ligados a la albañinería, la construcción en tierra, el uso del yeso, la cal, etcétera, la carpintería en madera. Utilizamos esta posibilidad, nos insertamos ahí y estamos abriendo ahí digamos un mundo, sobre todo para el trabajo que hoy día también se empieza a abrir, porque cuando uno dice cambio cultural no es solamente que aumente lo protegido en un territorio, no es solamente que haya más conciencia con este ejemplo del Día del Patrimonio, sino que también se abre un mercado y aquí me voy a la lógica economicista, hay un mercado que se empieza a abrir también, porque indudablemente hay más recursos, hay distintos fondos, hoy día el MIMBU tiene un subsidio de recuperación de vivienda patrimonial en algunas regiones del país que esperamos que sea un programa nacional y esos son recursos, es plata, es recurso que va a un trabajador para que haga una obra en una casa de rescate de las maderas de esa casa, de los techos de esa casa, de los muros de esa casa y eso ha ido aumentando, así como está el Día del Patrimonio también uno podría decir hace 10 años, no tengo ese estudio pero sería interesante hacerlo, hace 10 años cuántos recursos habían, así como se estima más o menos cuántos el presupuesto en el ámbito para la cultura en nuestro país y a través del presupuesto del ministerio, etcétera, cuánto es lo que se destinaba para iniciativas de rescate patrimonial en recursos por la política pública y les aseguro que eso ha aumentado en unas 10, 20 o quizás más veces de lo que había hace 10 años, entonces hay más recursos gradualmente y esperamos que sean más aún y por tanto ahí se abre una posibilidad y esa posibilidad hoy día se canaliza en nuestro caso a través de estos cursos que permiten ya sea una salida laboral dependiente o independiente nosotros apostamos por la salida independiente o sea que ojalá esto permita que esos grupos de albañiles de carpinteros que se forman idealmente formaran una cooperativa lamentablemente en nuestro país la lógica cooperativa igual se después de que se destruye el sistema de cooperativas en nuestro país por la dictadura no es tan fácil instalarla digamos en el trabajo colectivo uno siempre la añora pero llegar a la concreción no es tan simple pero bueno apostamos a eso apostamos a que se genere desde ahí equipos de personas que desde los oficios puedan desarrollarse y vivir de eso en definitiva un oficio se mantiene no solo por la transmisión sino que también porque genere un rédito de economía personal colectiva familiar si ese sistema integrado logra que una persona se dedique y se pueda dedicar al oficio el oficio se va a mantener en el tiempo entonces ahí es donde está el desafío en este caso del tema relacionado al trabajo y nosotros lo hemos visto por esta línea pero no es suficiente eso es lo que quiero transmitir que no es suficiente porque esto debiese ser un programa nacional un programa nacional por ejemplo de educación en oficios como alternativa a la educación de los CFT o sea que exista el CFT pero también que existan escuelas de oficios dentro de la política nacional y ese desafío es el desafío que se nos viene o que creemos que hay que apostar para el futuro en esta área y que eso está acompañado de una ley de oficios culturales entonces ahí se nos amplía el arco porque decimos bueno ¿cuáles son los oficios culturales? ¿son los ligados solo al patrimonio construido? no hay otras expresiones de los oficios entonces se amplía el arco pero bueno ese es un desafío y una meta a seguir que nos parece interesante como desafío para los próximos 10 años gracias José para finalizar quisiera hacer una pregunta más bien general en base un poco a un tema que ha sido creo transversal lo que ha parecido que tiene que ver justamente tal vez con el tema de lo colectivo lo asociativo cierto el bien común en general esos conceptos nos llevan o nos remiten por supuesto esta idea más de comunidad y de entender el trabajo no como algo individual sino que también como algo que se vive de manera colectiva o que requiere también de los otros actores cierto entonces en base a eso quisiera preguntarles un poco si nos pudieran tal vez comentar brevemente cuáles ven ustedes como desafíos también desafíos para la política pública tal vez no pensando solo en el trabajo como en el trabajo cultural sino que pensar también en el trabajo de manera más general pensando también como desde nuestro sector aportamos a una reflexión que debiese ser también una reflexión conjunta de todos de todos en definitiva los trabajadores y trabajadoras cuáles cuáles ven ustedes que son justamente los desafíos para pensar las políticas públicas en materia de trabajo y qué podríamos aportar también desde las reflexiones que ustedes han tenido en torno a ello bueno yo quería hay un concepto de Pierre-Michel Menguer que es un sociólogo francés que ha trabajado harto sobre el modelo que tienen los franceses para financiar a los artistas y técnicos de las artes escénicas y audiovisuales que es el de hiperflexibilidad y en ese concepto lo que él dice es que el trabajador artístico es como que es un anticipo de lo que viene después como en los cambios en la morfología del trabajo yo eso lo encuentro bien interesante para bien y para mal porque la flexibilidad es un concepto que se ha usado bastante en el en el neoliberalismo y en las formas nuevas que ha tomado el trabajo pero que muchas veces se ha traducido en explotación y en el en el caso del arte de los trabajadores artísticos del patrimonio muchas veces en auto explotación o sea acá en Chile por ejemplo una vez viese ese dato de cuántos proyectos fondar no adjudicados finalmente se hacen igual y las personas lo hacen con sus recursos con el tiempo no extra es como una tercera jornada y ahí quería agregar una una reflexión a partir de lo lo que comentó mi compañera sobre la interseccionalidad que no hay un trabajador de la cultura sino que ese trabajador puede ser trabajadora trabajadores esa ese trabajador trabajadora puede ser migrante puede la interseccionalidad es un concepto que aporta el feminismo para pensar que no hay la mujer sino que las mujeres ¿no es cierto? una mujer negra inmigrante una mujer adulta mayor una mujer discapacitada yo he trabajado sobre músicos y músicas migrantes y recientemente hemos escrito con Carolina Franch y Constanza Logos sobre músicas mujeres migrantes esa tríada nos interesa mucho porque hay una una triple jerarquización ¿no? para o una triple subalternización porque ser mujer migrante ya es una condición de una tremenda exigencia y de precariedad enorme donde la mayoría del tiempo se va en tareas de sobrevivencia no actividades de sobrevivencia y de cuidado entonces el tiempo que queda para ensayar el tiempo que queda para crear para esas músicas para esas artistas es mínimo lo mismo pasa también pensando en migraciones internas en la región metropolitana tenemos una tremenda concentración de gente y hay artistas también que vienen del sur del norte que no tienen redes como que no pueden seguir practicando su arte que a lo mejor ya habían tenido una consagración en escenas artísticas locales y que acá se encuentran con esa dificultad entonces quería aportar simplemente ese concepto retomando lo dicho por mi compañera que ser artista es una condición precaria ser mujer o de las disidencias ser migrante lo étnico la edad también es muy muy importante como pasaba una edad los cánones los patrones los mandatos sexogenéricos como imperan en los mundos del arte eso creo que es una cuestión que hay que tenerla muy presente como entender de manera plural también las discriminaciones la precarización del trabajo artístico y ahí creo que el ejemplo que tú nos das y también José lo de la asociatividad el trabajo cooperativo pensar en cómo eso se proyecta también en formas de transmisión en proyectar también un bienestar a las comunidades a los barrios o a las mismas mujeres trabajadoras del arte lo encuentro muy valioso y esencial o sea creo que lo que dejó la pandemia es la importancia de la interdependencia entre seres entre especies y creo que eso no lo podemos perder de vista ahora que está esta ebullición de esta tremenda cartelera cultural en todo el mundo creo que eso no hay que perderlo de vista porque la sociedad tiene una deuda con su artista por eso creo que hay que también tenerlo en consideración gracias Marisol y si quieren también contestar Eva o comentar si a mí la verdad me cuesta un poco o sea como que el mundo está hablando de 40 horas mientras nosotros trabajamos hasta 13 y 6 días a la semana entonces es muy difícil como pensar en un futuro para todos mejor si desde por lo menos desde el área audiovisual o desde la de la arte en general muchos ensayos de los actores muchos ensayos de los músicos mucha creación antes de llegar a los fondos audiovisuales o sea a los fondar en general no son pagados o sea la creación no se paga generalmente o sea es muy difícil como poder llegar y decir como tengo una idea necesito desarrollarla no siempre hay que llegar con una idea bastante avanzada y como con todo más o menos ya que generalmente implica por lo menos un año de trabajo quizás no un año seguido pero sí de estar dándole a las cosas entonces es muy difícil como pensar ahora el trabajo si siento que todavía no está resuelto el tema para nosotros los trabajadores que tenemos otra ley de partida que es la ley de arte y espectáculo y la cual hay que discutirla hay que renovarla o sea José también hablaba de otra ley que están como pensando hay que hacer leyes específicas para los artistas porque el trabajo del artista o del artesano de las disciplinas y los oficios que tienen que ver con el arte se trabajan de manera distinta uno no va de lunes a viernes en un horario generalmente no es así o si es así es por un tiempo limitado entonces creo que la discusión va cómo el artista o los artistas en todas sus áreas cómo evitamos la precarización y para eso hay que conocer el trabajo de las iles y los artistas como se hizo en el gobierno anterior el registro de agentes culturales llamando a porque se supone que con eso se iban a tener datos entonces también como qué hacemos con las investigaciones que se hacen porque hay muchas también el observatorio de políticas culturales también sacó investigaciones sobre las mujeres en el mundo audiovisual y la diferencia era abismal entre el 2015 y el 2018 la cantidad de directores que podían sacar películas y ver sus mujeres que estaban directoras que estaban sacando películas entonces un poco volviendo también a lo que decía Marisol de lo interseccional es es como que se también cruza o sea puede ser como clase raza género y también como el tema de artista o sea como a qué a uno se dedica finalmente y en un país como este está es muy difícil es muy difícil creo que tenemos que volver a revisar o sea lo que nosotras proponemos un poco es volver a revisar el tema de leyes volver a revisar también el tema el tema de género que cruce que realmente sea paritario que se contraten más mujeres hay maneras como de poder esto llevarlo evolucionar pero requiere de todo una red en conjunto con las organizaciones con las personas individuales con los gremios y con bueno con el ministerio también o sea con los gobiernos con el estado en verdad gracias Eva José reforzar el carácter colectivo en definitiva todas las luchas o todas las propuestas que tenemos pendientes siempre va a depender mucho de cómo seamos capaces de organizarnos y la historia siempre nos señala lo mismo en el caso de los oficios en el siglo XIX la sociedad artesano fueron fundamentales para mantener la economía para generar digamos un trabajo asociativo por tanto en comunidad en colectivo y eso después deriva en todos los sindicatos y todas las formas en que nos organizamos hoy día digamos para nosotros en todo lo que ha sido el movimiento de rescate el patrimonio los oficios los barrios etcétera es colectivo todo es colectivo en definitiva entonces la incidencia hoy día en una política pública va a ser posible va a tener mayor factibilidad en la medida que estemos más y mejores organizados y lo que nos ha pasado en todo este movimiento de rescate tanto de oficios hoy día claro nosotros decimos mira hemos tratado la semilla está ahí ahora vamos en función de más y mejor política pública para este ámbito pero no es solo el tema de los oficios el oficio se liga con un territorio en el territorio hay diversidad de problemáticas organizaciones en el campo patrimonial hemos tratado de que eso se canalice una buena parte a través de la ley de monumentos que ha estado en tensión por las propuestas que tuvo el gobierno anterior de modificar esta ley pero en una perspectiva que no era la nuestra no era la de las comunidades no era de quienes hoy día luchan contra las inmobiliarias las mineras sino que era en definitiva un proyecto que iba a favorecer a ese mundo por tanto toda esa capacidad de propuestas toda esa capacidad de incidencia o de decidir lo que queremos para el futuro está de alguna forma ligada a ejercicios colectivos y eso es lo que yo creo que marca profundamente si avanzamos o no o si hay posibilidades o no nosotros adquirimos al menos dos o tres frases entre comillas cliché que nos parecen importantes en el caso de las escuelas el aprender haciendo y nadie aprende si no hay alguien que transmite por tanto ya es un ejercicio mínimo de dos y de ahí eso se expande hay alguien que transmite a un grupo y eso es lo que hace que esto sobrevida que sobrevida un oficio que sobrevida una práctica social en nuestros territorios en nuestro bar en el lugar donde estemos pero al mismo tiempo adquirimos a otra frase que nos gusta mucho en general terminar nuestras presentaciones que dice que el patrimonio no es el pasivo de la nostalgia no es mirar para atrás como la foto en sepia y quedarse ahí no es el activo de la memoria patrimonio como activo de la memoria en definitiva patrimonio como futuro como posibilidad y eso es lo que hemos estado aspirando y desarrollando en todos estos años y vamos a seguir desarrollando en función de debates de bueno cómo esto se inserta en la economía cómo esto se inserta en el trabajo decente cómo esto se inserta en el buen vivir que es un gran tema un tema que nuestras comunidades toman en todos los espacios como una posibilidad una alternativa digamos o como una práctica social que vaya en una línea no solamente de la sobrevivencia de la precarización etcétera entonces tenemos un desafío grande pero siempre va a ser colectivo gracias José bueno comentarles que por un tema de tiempo no vamos a alcanzar a las preguntas así que ahí les pido disculpas pero estamos un poco atrasados y creo que tenemos otro panel muy interesante también así que quisiera bueno acá aprovechar de despedir a nuestros invitados invitado a Eva Marisol José muchas gracias por estar acá por su participación y por supuesto por la generosidad para compartir toda esa experiencia así que les pido un aplauso a nuestros invitados muchas gracias muchísimas gracias a José me sumo a los agradecimientos Marisol Eva y Carolina como lo anunció Carolina tenemos una agenda muy apretada y quería invitarlos que ya a los próximos panelistas que puedan acercarse acá a la testera el próximo panel son el rol es lleva por título el rol de la academia para el desarrollo de la economía creativa participa con nosotros Jimena Duarte Samantha Sangüesa Romina Pantoja y Modera Cristian Baez gracias Gracias.